En el Salón de las Instalaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón, los 44 productores de queseras del Cantón Generaleño recibieron información del proyecto que se concretará este año. Esta es una iniciativa que se gesta desde el Servicio Nacional de Salud Animal, en donde se espera tener un mejor equipo e infraestructura para ofrecer un producto que se preparará con las condiciones higiénicas requeridas. Los beneficiarios afirman estar muy entusiasmados. Es un proceso que nos viene a facilitar, porque a veces la gente piensa que tener queso o llegar a hacer queso es fácil, nada más tiene sus vaquitas y eso lleva un proceso muy delicado, lleva un proceso de mucho cuidado, porque es el queso que se van a comer ustedes en su casa, entonces nosotros este proyecto nos viene a facilitar en mucho la cantidad de bacterias, porque sea como sea el queso se compone de bacterias, entonces necesitamos ir eliminando para que sea de la mejor y mayor calidad el queso que llegue a su vez. Ya me parece muy interesante. La situación que vivimos en el sector agropecuario es un poco difícil, ¿verdad? Me parece excelente el hecho de que SENASA y algunas instituciones se vean comprometidas con este campo, ya que estamos tratando de producir cosas para consumo humano, ¿verdad? Según hasta donde tengo entendido, todo va por el mejoramiento del consumidor y también por el beneficio de nosotros los productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó los casi 120 millones de colones del Fondo de Transferencias para llevar a cabo este proyecto, en donde la UPIAP lo concretará. Tenemos un proceso ya de más de dos años conjuntamente con SENASA, ¿verdad? Es un proceso para la construcción de 44, no 44, sino 25 mini queseras y 44 equipos para lo que son la elaboración de queso artesanal. ¿Qué significa para ustedes este proyecto y qué tiene que ver la UPIAP en todo? Para la UPIAP es muy importante porque lo que le está dando es herramientas al productor para que crezca, ¿verdad? Como productor y además mejorar la calidad del queso, ¿verdad? Porque esa es una de las metas que tenemos conjuntamente con SENASA. Precisamente en la UPIAP darán seguimiento a esas inversiones. La UPIAP en este caso es el que administra el proyecto, ¿verdad? Porque somos el que firmamos el convenio con el MAC, ¿verdad? Entonces somos los responsables de la administración, además de llevar el proceso y el seguimiento del mismo, ¿verdad? Conjuntamente con diferentes entidades como SENASA, con el MAC, el INAH para las capacitaciones y mejorar la capacidad del productor en la producción y en la calidad del queso artesanal. Se espera pronto arrancar con las obras en las diferentes localidades. ¡Gracias!